Sin ti, sin ti, me muero de tristeza si no estás aquí, te necesito siempre junto a mí. De visita estuvo en Enlace Televisión la agrupación musical La Martina realizando el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Sin Ti. Este grupo musical ha incursionado durante cuatro años en el género vallenato, según la voz líder de la agrupación Fernando Fragoso. En este momento estamos promocionando nuestro más reciente sencillo titulado Sin Ti, una canción muy hermosa para dedicar. Vienen generando desde sus inicios una propuesta diferente en el vallenato moderno en Santander y en otros lugares del país como Urumita, Ocaña, Agua Chica, Cúcuta y Puerto Wilches. Canción Sin Ti en este momento se encuentra en YouTube, ahí pueden ver nuestro video que está genial, así que vayan a verlo. Estas redes sociales son en Instagram, en Facebook, La Martina y Twitter, por el momento no tenemos, pero le prometemos que vamos a abrir cuenta en Twitter para hablar un rato ahí. Catorce jóvenes universitarios de Santander conforman actualmente el conjunto vallenato con diversos roles musicales, entre ellos Fercho Fragoso en la voz principal de la agrupación y Luis López en el acordeón para dar a conocer su propuesta musical. Quiero sentirte cerca, yo no quiero perderte, porque te amo tanto, tanto, tanto amor. Mi corazón presiente que si te vas no vuelves, pienso un momento, no me dejes por favor. La Martina seguirá realizando gira de medios en otros lugares del país para dar a conocer su proyección musical. Bueno mi gente de Barranca, vayan a YouTube y vean Sin Ti, compartanla, dediquenla, que está genial. Una canción hecha con mucho cariño para todos ustedes, nuestros seguidores.